El suelo ocular, eso fue lo que demostró que era. Entonces, pero ese tipo de situaciones y de traiciones, de gente que se fue ya de atrás de Manuel, y ya que están en la línea de ser igual para otro lado. Eso, pero que sucedió muchas veces. Le hicieron una marcha y me echaba la culpa, o sea, de sus incompetencias, me echaba la culpa a mí. Yo nada más digo, hombre, pobre Jalisco. No puede Jalisco seguir en la situación que está con gente tan corrupta y tan incompetente. Y luego tan opone el bravucón. Porque yo, que le doy seguimiento a todos los medios y lo que está pasando en cada estado, pues lo veo que no está el presidente ya ahí de bravucón, pero está el presidente muy alineado. Y yo, bueno, que tenga el valor de decirse que enfrenta el presidente lo que decía para ser presidente, que no sea tan tan falso.